¡Adiós señores chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume ¡Hermanas! ¿Dónde creen que los internautas coreanos están emputecidos con mi comadre Son Heikyo? Porque no ha donado dinero allá en Corea del Sur para el coronavirus Porque ya ven que todos los idols de Corea están donando de que harta marmaja Y luego, pues mi comadre Son Heikyo, que es nativa de la ciudad donde hay muchos brotes de coronavirus No ha donado dinero y entonces las comadres coreanas están emputecidas También están preocupados por ella, porque viajó a la Semana de la Moda a Milán Ella, la Ayu y otras idols coreanas viajaron a la Semana de la Moda en Milán Entonces, a su regreso en Corea, están preocupados de que no vayan a traer el bicho de allá Y que me las pongan en cuarentena Vamos a hablar de todo eso porque sí estoy muy emputecida Y luego, Blackpink con Lady Gaga, ¿dónde creen? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Agárrense comadres porque se les va a ir la peluquita para atrás con toda esta información No olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción También les voy a dejar un código de descuento de SHEIN Para que si se quieren comprar ropita, pues ahorren un dinerito ¡Usenlo! ¡No sean brutas! ¡Ahorrense el dinero! Resulta que como todos sabemos, Corea del Sur es el segundo país a nivel internacional Con más casos de coronavirus Aparentemente ya van como tres mil y tantos Si ustedes no han visto mi video en el que les hablé acerca de cómo ha afectado Esta enfermedad al K-Pop Les voy a dejar acá abajo en la caja de descripción O por aquí en la pantalla el video Varias comadres coreanas muy millonarias Han estado donando grandes cantidades de dinero A todas las organizaciones de salud allá en Corea del Sur Pero hay una ciudad allá en Corea del Sur En la que hay más brotes de esta enfermedad Que mi comadre Son Heikyo Si, la misma que se divorció de Son Jung Ki Es de esa ciudad O sea, de que la comadre nació ahí Esa es su ciudad natal Entonces el público coreano Está muy enojado Porque todo mundo está donando dinero Y ella no ha donado nada Le están reprochando de que A pesar de que es su ciudad natal ¿Por qué no ha donado los dineros? Pues miren comadres Si ella quiere o no donar Es muy su dinero Y seguramente la comadre a lo mejor ya ha estado ¿No? Y ustedes ni enteradas están Pero a ustedes les encanta ser mitota Les encanta estar de chismosas Igual que a nosotras Pero que nosotras somos diferentes Los internautas del público coreano Si está muy enojado con Son Heikyo aparentemente Pero están enojados Desde que mi comadre se divorció Como que No sé De por sí antes a Son Heikyo No la querían mucho Cuando se casó con Son Jung Ki Hubo un pedo por ahí Porque el tema de las edades Y bueno ya saben Tacharon de todo a mi comadre Luego cuando se divorcia de este señor Uff No hermana Parece que le echaron un cuete en la cola A mis comadres coreanas Porque se emperraron Como si de ellas se estuvieran divorciando Entonces A partir de ese momento Como de que Son Heikyo ha estado envuelta En mucha controversia De que si se va a casar de nuevo De que si se va a casar con un millonario Ahora no perdieron la oportunidad Para reprocharle De que por qué no ha donado dinero Para esto del coronavirus Si mi comadre Es de la ciudad Donde hay más brotes de coronavirus Lo que más enoja Al público coreano Es que cuando surgió Todo esto del coronavirus Hace siete semanas Son Heikyo Fue de las primeras Idols coreanas En pronunciarse Y en mandar Pues su mensaje Fue de las primeras Idols Que dijo como de que Cuídense Estén atentos Tomen todas sus medidas E hizo donaciones A China Para buscar la cura Y para que se usara Para el tratamiento O para prevenir Entonces El público coreano Está enojado De que por qué Si le dio a China Y por qué A Corea No le ha dado Si ella es coreana Y si de ahí Donde nació Es donde hay más brotes De coronavirus Les dijo que a mis comadres Todo les enoja Están ahí En mera crisis De salud Y no por eso Dejan de atacar A mi pobre comadre Son Heikyo Que ella contentísima Porque ella feliz De la vida Ahí en Milán Que se celebró La semana de la moda Andaba de que Con la Ayu Bueno mucha coreana Anduvo ahí En la semana De la moda En Milán Pero también Están preocupados Por ella También están Muy preocupados Por mi comadre Son Heikyo Que les digo Que aquí son bien Bipolares Porque se informó Que Son Heikyo Fue una invitada De honor De una marca Muy importante De moda Ahí en Milán Recordemos Que Italia Es el país Que ha estado Pues también En boca de todos Porque Italia Ha tenido varios casos Registrados De esta enfermedad Entonces Ayu Son Heikyo Y varias otras Idols de Corea del Sur Viajaron a Milán Para la semana De la moda Porque fueron invitadas Entonces A su regreso A Corea del Sur El público Está muy preocupado Porque Posiblemente Puedan Como de que Tener síntomas Están preocupados De que corran riesgo Y entonces Pidieron que Pues se le valoren Y de que Sean ellas mismas Las que pidan Ponerse en cuarentena Uno Para evitar Que sí haya Más contagios Y dos Pues por su salud Porque el público Sí está preocupado Entonces les digo Como que mis comadres Sí están Mis comadres coreanas Están como que Las internautas Porque ya ven que Esas son las que Hacen un pedo por todo Entonces El público coreano Está pidiendo A través de las redes sociales Y a través de los foros De internet de Corea Que mi comadre Ayu Pues ella tome La iniciativa Y que se vea Como una manera De ejemplar De ponerse en cuarentena Para evitar Que tenga contagios O para evitar Cualquier síntoma A lo mismo Que mi comadre Son Heikyo Porque aparentemente Son Heikyo Sí llegó a Corea del Sur También hay muchos Internautas Que empezaron a criticarlas De que ¿Por qué habían ido A la semana de la moda? Sabiendo que Esto del coronavirus Es un tema Pues bastante grave Y que las tacharon Como de frívolas Ajá Como que muy frívolas Como que muy Vanidosas De querer ir A un evento de moda Cuando Pues el tema Del coronavirus Pero hermanos Recordemos que Ellas van a trabajar Y muchas de Mis comadres coreanas Que van a la semana De la moda Tanto en París Como en Nueva York O como en Milán Es porque son La imagen De muchas marcas De moda O de marcas Que patrocinan Todos estos eventos Y entonces Ellas tienen que cumplir O sea No porque A lo mejor Mis comadres Ni querían ir No querían irse a exponer No creen que Mi comadre Ayu Con lo miedosa que es Seguramente Ni quería ir Porque Ayu Es una de las primeritas Que ha estado ahí Donando Y en chinga Para lo de coronavirus En Corea Entonces a mi comadre Ayu Ni se les ocurra atacarla Ay porque ahí Si me sale lo perra Y me las cacheteo Chocaste con el muro De Berlín Tu a mi no me conoces ¿Entendiste? Eh Pues ya Eso es todo lo que Les quería contarles Digo que yo cuando leí Todo esto me emperré Ahora Blackpink Ay hermanas ¿Dónde creen Que se informó A través de varios medios De comunicación Un medio de comunicación De Inglaterra Fue el que inició Todo este pedo Informaba que Mis comadres De Blackpink Aparentemente Están trabajando En el nuevo álbum De mi comadre Lady Gaga O sea de que Lady Gaga Va a tener una colaboración Con Blackpink O Blackpink Va a tener una colaboración Con Lady Gaga Recordemos que La Gaga Hace algunos días Lanzó Su video musical Para Stupid Love Un tema Que ya se había filtrado Hace como tres semanas Creo O más Como hace como un mes Entonces Mi comadre Lady Gaga Estaba muy enojada Porque se había filtrado Su canción La semana pasada Reveló el video musical De esta canción Y ahora Se informa Que aparentemente Blackpink Está trabajando Con ella Para hacer Una colaboración En una canción De su próximo álbum A lo cual YG Entertainment Rápidamente respondió Que ellos No pueden confirmar Todavía Esta información Lo que dijo YG Entertainment Es que mis comadres De Blackpink Están trabajando Con muchas Personas Están teniendo Muchas actividades Y están Trabajando En diferentes cosas Por lo cual Todavía no pueden Confirmar Esta información Pero 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 le dijo Al fandom Que estén atentos Para los próximos Anuncios Lo cual Hace sospechar Que sí Que sí sea Verdad Todo esto Y de que tal vez Mis comadres De Blackpink Si vayan a trabajar Con Lady Gaga No te lo juras Ahora Me emociona Porque Lady Gaga Es un icono Es que Blackpink Suena muy Blackpink Y Lady Gaga Suena muy Lady Gaga No me logro imaginar Lo que pueda salir De esto Pero En caso de que Sí sea cierto No nos vayan A hacer la gatada De que nada más Sea una canción Y no haya video musical Porque yo Si quiero ver A mis comadres De Blackpink Volviéndose locas Con mi comadre Lady Gaga Porque ya ven Que esa señora También es media Extravagante En sus cosas Aunque últimamente Ha estado muy relajada Pues Wagi Aparentemente dijo Como de que es un rumor Pero que posiblemente Este rumor Sí se confirme Entonces estamos También como medias locas Porque pues no sabemos Qué pedo Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Activar los What? Hasta aquí el video Del día de hoy No olviden suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo En la caja de descripción Perdonen la pela Comadres Pero hace rato Grabe un video Acerca de mis comadres De The Rose Entonces Si no lo han visto Vayan a verlo Porque les platiqué Acerca de El pedo Que están teniendo Con su agencia De que ya se quieren Salir de ahí Entonces En ese video Se me descompuso Mi pela Y pues nada Nos vemos Hasta el próximo video Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Y pues Bye bye Chau Chau ¡Gracias!